Es el cerro de la galaxia, la primera cruz, cumbia cumbia, vámonos, con Pumas, Gali Este ritmo que te traigo sabrosito pa' bailar, es la cumbia contagiosa que tu vas a disfrutar Y moviendo las caderas tu lo tienes que bailar, con el ritmo de los Pumas tu lo tienes que bailar Para abajo, 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 para abajo Para arriba, 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 para arriba Cumbia, cumbia Puro sabor Puro mi clavada Este ritmo que te traigo sabrosito pa' bailar Esta cumbia contagiosa que tú vas a disfrutar Y moviendo la cadera tú lo tienes que bailar Con el ritmo de los pumas tú lo tienes que bailar Para abajo, 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 para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y un saludo hasta el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca ¡Fuego! ¡Cállate compadre! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!